En la Real Academia es que incorporó al diccionario miles de palabras contrariamente a la política anterior de la Real Academia Española, que era... que filtraba mucho, ¿no? Incluso hay un libro de un periodista que murió hace muy poco, español, que critica esta política de la Academia. ¿La nueva política o la misma? La nueva, ¿no? Porque dice que todo lo que anda por ahí dando vuelta por la calle, la Academia lo escucha y lo pone en el diccionario, ¿no? Sin hacer un análisis de si corresponde o no que esté en el diccionario. Y para él, esto es una cuestión ya de más... para analizar más con más tiempo, ¿no? Pero parece que hasta hace 40 o 50 años la Academia era muy estricta y no permitía prácticamente nada. Era el canon en lo que estaba ahí, el catálogo era ese, le pusieron esas palabras y lo demás estaba mal. Luego se empezó a incorporar con la incorporación de las lenguas de los países hispanohablantes que no son España. Entonces se empezó a incorporar un montón de palabras. Y después esto se hizo más abierto todavía y entonces están entrando palabras como, por ejemplo, me acuerdo de un capítulo de este libro, de este periodista. Este es un periodista que escribía así crónicas irónicas sobre la lengua, el uso de la lengua, ¿no? en un diario en España. Y después se publicó este libro con estas crónicas. Y uno de los capítulos hablaba de la palabra locutazo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Excelente. No locutas, tú locutas. Entonces en un capítulo, muy irónicamente, y se ve que con mucha bronca decía, Hace poco vi que un hermoso gusto en la televisión comentó que ese fin de semana había tenido que ir a locutar a la fiesta, no sé, no sé, hizo un análisis de la palabra locutar, si corresponde, si no corresponde, que viene de locución, obviamente, pero si hay otras palabras que la pueden tantosar, ¿por qué incorporar esa palabra que suena tan fea? Entonces que la Academia tendría que ver, pero que efectivamente está aceptada por la Academia en la última edición del diccionario. Y bueno, y entonces así se acaba la bronca escribiendo, y al final del capítulo dice, bueno, en definitiva, si ella es feliz locutando, que locute, y que los cantautores cantauten. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!